Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en El Mirador... ...ante sala de un fin de semana, como siempre, bueno, pues lleno de actividades... ...pero entre una de ellas hemos querido destacar, sin duda, la que puede ser más importante... ...al menos si tenemos en cuenta que estamos ya inmersos en la celebración de una onomástica... ...el 300 aniversario de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz... ...que convirtió a la ciudad en la capital del mundo, se puede decir... ...bueno, pues este fin de semana se celebra una parada naval... ...y hemos querido invitar a dos de las personas que están más implicadas... ...en la organización de la misma, no en vano, bueno, pues la comisión organizadora... ...corre a cargo del Ateneo de Cádiz y ha habido una gran cantidad de instituciones... ...que se han sumado para celebrar esta flota, esta parada, que seguro va a ser un éxito... ...queremos saludar y dar las gracias por estar aquí esta mañana con nosotros... ...primero a Moncho Pérez Díaz Alersi, vicepresidente primero del Ateneo de Cádiz... ...bienvenido Moncho. Encantado. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Y a Julio Terrón, de Cádiz Capitana del Mar, que también está, bueno, pues... ...metido hasta el tuétano, se puede decir así, ¿no?, en la organización de esta parada naval. Sí, parada naval es lo que se puede, sí. Bueno, contarnos un poco el motivo por el cual es el tricentenario, claro, si hablamos de la casa de contratación... ...de las indias de Sevilla-Cádiz, el mar no puede pasar a un segundo plano, sino que tiene que estar... ...como ariete en cualquier tipo de onomástica o celebración. Bueno, yo creo que el mar y el mar de Cádiz está en primerísimo lugar en el tricentenario y siempre. Pero sobre todo queremos celebrarlo de una manera especial en este tricentenario, porque de la bahía de Cádiz salió la flota de indias... ...no sólo a partir del traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, junto con el consulado de cargadores de indias... ...más importante todavía, sino que ya llevaban dos siglos largos saliendo de Cádiz los barcos que venían de Sevilla o de Sanlúcar... ...y que se recargaban de nuevo en Cádiz, pero sobre todo en el 18, desde 1717, la flota sale de Cádiz y sale por el mismo sitio que salió Colón... ...porque no había más que esa canal de entrada, que es la misma que vamos a utilizar nosotros en la parada naval y la regata del próximo domingo... ...que es el canal sur pegado a las murallas norte de Cádiz. Hablamos de una parada naval y de una regata, claro, cuando uno organiza un evento y le pone un título parada naval es esclavo del mismo... ...en el sentido de que quiere decir parada naval para los que seamos más lejanos, ¿no?, a la jerga marinera. Ya, pues la parada naval es realmente una procesión de honor, un barco detrás de otro, proa popa, proa popa, proa popa... ...una línea de barcos que hacen honor a algo, o saludan a alguien si hay un barco de autoridades o hay público que está, etc. Eso es una parada naval, distinto de una regata donde todos van contra todos, sino aquello es realmente una línea bien organizada de honor de algo. ¿De honor de quién? Pues de honor de los hombres y de los barcos que hicieron posible esa flota de India... ...de forma que convirtieron a Cádiz como comerciante y como puerto muy importante, pues el emporio del orbe en aquel momento... ...y el puerto más importante del mundo en aquel momento. Bueno, Flota de India que se celebra este fin de semana, vamos a orientar un poquito para aquellos que no solo quieran participar... ...sino que quieran también, en este caso, disfrutar con la panorámica que se genere. Claro, el objetivo de la Flota de India, esta parada, esta conmemoración, de alguna forma es poner en valor... ...todo lo que significó y que en la retina del gaditano, desde las murallas, desde la Alameda, desde los sitios que se quita contemplar... ...pues se reconozca en ese pasado marino y que se vuelva a recuperar todo ese discurso. De alguna forma esto es una metáfora que quiere tirar de Bahía, reuniendo de todos los clubes náuticos, barcos representativos de ella... ...de forma que cuando la gente de Cádiz se vea todos esos barcos con sus grimpolones, que ahora enseñará Moncho y eso... ...pues sepa, es decir, qué importante fuimos, qué importante es el mar, qué importante es la navegación... ...qué importante es el patrimonio marítimo, la historia. Es decir, de alguna forma es como una procesión ilustrativa de lo que fue y de lo que queremos volver a ser. Bueno, Julio, has realizado de manera esquematizada una explicación de esta parada nagal en torno al tricentenario que es magnífica. Te hemos pedido permiso y nosotros la vamos a pasar para que compartierla con todos los espectadores... ...y así vamos viendo cositas también de lo que vamos viendo en pantalla. Bueno, pues ahí tenemos algunas de esas precisamente... ...de la época y allí entonces pues en principio fue todo el monopolio comercial... ...pero después de 200 años los barcos cada vez tenían que ser más grandes... ...y al tener que subir por río Guadalquivir y tener que salvar la barra de San Lucas... ...pues la cosa se hizo muy difícil. Claro, toda esa riqueza que suponía pues se convirtió en una Sevilla monumental... ...de patrimonio, de edificios importantes, de funcionarios, etc. ¿Vale? Sí, era un poco como el statu quo, ¿no? Sevilla era un poco, canalizaba todo ese comercio. Claro. Concho, cuando tú quieras. No, pero lo importante para nosotros ahora mismo es regodearnos en que Cádiz fue realmente en ese momento. Era un clamor, ¿no? Que tenía que trasladar, el traslado era algo que ya era necesario. Era una petición propia de todo el lobby, ¿no? Que controlaba el comercio. Las dificultades del Guadalquivir y la propia broa del Guadalquivir en San Lucas... ...hacía imposible que ya esos navíos, como decía Julio, siguieran subiendo a Sevilla. Y así fue el traslado natural, fue el puerto natural, fue la propia naturaleza la que hizo ser... ...la que hizo que la Bahía de Cádiz, que es una unidad como puerto, desde siempre... ...pues acogiera los barcos, al principio los que venían incluso de Sevilla o de San Lucas... ...pero a partir del 17, todo salía, a partir del 1717, todo salía ya de la Bahía de Cádiz. Hablamos, fíjate, no solo de Cádiz, hablamos de Bahía de Cádiz, ¿qué tenemos en Cádiz y la Bahía? Pues claro, lo que se trata de poner en valor, todo lo que tenemos. Ahí tenemos patrimonio, tenemos puerto, casco antiguo, casas de comerciantes, museos, instalaciones... ...es decir, el siglo XVIII enriqueció no solo a Cádiz, sino a toda su Bahía... ...y eso es lo que Moncho y todo el colectivo está predicando, ¿no? Es decir, volvamos a vernos las caras en la Bahía, porque una Bahía unida... ...será muchísimo más fuerte y más potente de cara, como dice Moncho, de cara a las reuniones políticas... ...de cara a reivindicar cosas, ¿no? Es decir, que, bueno, fíjate, ahí están los marinos, es decir, que Cádiz está lleno... ...y la Bahía de personajes, de científicos, de militares, de gente que dio su vida por aquí... ...y realmente lo que quiere el colectivo de toda la gente que se está moviendo alrededor de esto... ...esta vez con esta parada, es poner en valor toda esta historia. Rememorar, por ejemplo, Celestino Mutis, ¿no? Ese gran científico, médico que emigró y se hizo uno de los personajes más queridos en Colombia y en Latinoamérica. Yo me atrevería a destacar dos concretamente a estos efectos, que es el almirante Pes y Patiño. Cádiz le debe históricamente a Patiño y al almirante Pes dos monumentos impresionantes... ...porque fueron los verdaderos autores de que la Casa de Contralación y el Consulado de India viniera a Cádiz... ...y que Cádiz se empoderara de tal manera que tendríamos todo el comercio europeo con América... ...todo el monopolio y ahí hay esos dos protagonistas. Yo creo que habría que pedir a nuestras autoridades, quien tiene la administración, poder, el dinero... ...que Cádiz haga, por ejemplo, lo que se hizo con Blas de Leso, en justicia. Mucho más en justicia tenemos este deber histórico con Blas de Leso. Bueno, ahí tenemos precisamente, Moncho, disculpa que te interrumpamos, porque ahí tenemos ya en imagen un poco cómo va a ser la regata, ¿no? Exactamente. Esta sería la ida, ¿no? Ese es el recorrido. Es salir y entrar en Cádiz, lo tenemos marcado perfectamente, por la Canal del Sur. Viendo, digo viendo, bebiendo y disfrutando esa fachada de Cádiz del Norte, que es una maravilla. Y ahí que está casi, con algún pecaillo por en medio, destape, pero está casi como quedó en el siglo XVIII. Y vamos viendo cada uno de los trazos de la bahía, perdón, de la muralla. Por cierto, una muralla y una edificación, una edificabilidad que nos salva absolutamente del Levante. Es curioso. O sea, incluso los días que hay en el Levante, sin embargo, pues navegar por ahí al lado, es que tienes delante una pantalla, está el Socaire, como dicen los marinos. Está el Socaire. Y luego es una maravilla ver que por otro sitio puede haber mucho viento y ahí está muy resguardado. Y ahí vamos a navegar. Que vamos a tener un tronco. Eso es. Estas imágenes las veíamos del último evento que organizasteis. Son imágenes grabadas desde un dron del Cano en su última partida. Y bueno, sirva como ejemplo para lo que vais a grabar, el material que vais a tener una vez que termine esta parada naval. Efectivamente. Bueno, pues ahí están las instituciones de las que ahora hablaremos también para dar las gracias, que son las que han permitido realizar junto al Ateneo esta parada regata Flota de Indias. Gracias. Julio, felicidades, ¿eh? No, pero vamos, yo digo que... Vaya trabajo, ¿eh? ¿Qué has realizado? Yo venía pensando que al final un grupo de picadillos, de apasionados, se van reuniendo, se van reuniendo en conferencias, se van reuniendo en la radio, se van reuniendo en muchas cosas. Y ahora nos hemos vuelto a reunir de la mano de Ateneo y principalmente de Moncho Pérez, en las mismas ilusiones y ahora navegando. Así que realmente este año es magnífico en actividades. Entonces, bueno, pues todo el mundo embarcado con unas camisetas de un color chillón, pero para que se nos vea. Y entonces, bueno, pues vamos a, con permiso de Moncho, presentamos el banderín o el grimpolón. Sí, el grimpolón era la popa de cada barco. De la regata, donde recoge el logo de Diputación, bajo cuyo techo se reúne toda esta sinergia, tanto de empresas como de asociaciones como de particulares. Bueno, el objetivo de esta regata para Danaval, ¿en qué lo podríamos sintetizar? Hemos hablado de la importancia de Cádiz hace 300 años. Yo creo que el objetivo tiene que estar siempre mirando un poco al futuro a corto plazo, ¿no? Claro, claro. Nosotros queremos con esto demostrar las bondades impresionantes que tiene la Bahía de Cádiz para la vela. Porque los barcos de entonces salían y navegaban a vela. Un puerto cerrado, la Bahía de Cádiz, aguas abrigadas, puertos deportivos o puertos nacionales, como la propia dársela de Cádiz, alrededor. Y siempre con el motor que necesita un barco de vela, el viento. Un poco, hay una gran regata, hay una regata y no hay viento, no pasa nada. La gente, si es verano, nos vayamos, paramos 10 minutos y o por poniente o por levante está esperándonos el motor del barco, que es el viento. Y realmente esas bondades hace de la Bahía de Cádiz y del puerto de Cádiz, que es el puerto de la Bahía de Cádiz, no olvidemos eso, que las dárselas de Cádiz, Astilleros, Zona Franca, Puerto Santa María, Rota, todo eso está unido bajo una unidad administrativa que es la autoridad portuaria del puerto de la Bahía de Cádiz. Ojalá pronto supiésemos los ciudadanos de Cádiz que vivimos un área metropolitana, vivimos en un sitio, trabajamos en otro, vamos a hacer deporte a otro sitio, tenemos los niños en otro sitio, en el colegio, etc. Y vivimos un área metropolitana, pero sin embargo, cada alcalde, cada ayuntamiento se mira al ombligo y no se da cuenta de la potencia que tenía esta ciudad, esta ciudad área metropolitana, el día que bajo un solo mando o una sola dirección, fuese capaz, coordinando y respetando la idiosincrasia de cada pueblo, tener un área metropolitana. No es lo mismo ir a Sevilla o a Madrid a pedir lo que hace falta y lo que en justicia nos corresponde, con 120.000 habitantes, representando a 80 o 70, que ir con 600 o 700.000 habitantes, que a los ojos de políticos les suena más que habitante o que ciudadano votante. Y la potencia ahí sería importante. Yo creo que eso, no sé si lo verán mis hijos, no sé si mis nietos, eso va a llegar. Que duda cabe si queremos sacar adelante la bahía de Cádiz con toda su unidad y con la riqueza impresionante que tiene en cada una de sus poblaciones. Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María, etc. Bueno, ese mensaje también se quiere dar ahí, pero sobre todo de cara al futuro se quiere dar un mensaje de prosperidad cuando Cádiz está unido al mar, digo más, cuando Cádiz está arriba es porque el puerto está arriba. Cuando el puerto está abajo, Cádiz está abajo. Es una reflexión que hemos oído también desde otras fuentes, que dicen que cuando Cádiz mira al mar, es decir, cuando nos va bien desde el punto de vista marítimo, va bien el resto de sectores y sectores. Y sobre todo, mira, otra cosa que está sucediendo es que todas las ciudades están buscando una identidad, están buscando un eslogan, están buscando que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección. Y de todas las reuniones políticas y de todas las reflexiones, una de ellas es el patrimonio, la puesta de valor en patrimonio, la puesta de valor del turismo consentido y la puesta de valor de la forzaleza que tiene cada uno. Cartagena tiene su eslogan, Málaga tiene su cosa, Sevilla y tal, y Cádiz tiene que reclamar, lo que decía Moncho, esa identidad de siglo en unión de patrimonio, de veleros, de empresas náuticas, de cultura, de venir a Cádiz para qué. Pues venir a Cádiz para perderte en el tiempo. Y volviendo como una adición a lo que decíamos antes, ¿y qué buscáis en esto para de cara al futuro? Sí. Pues claro, en definitiva queremos poner de manifiesto que ese mar nuestro y esa navegación posible nuestra, es de por sí ya un nicho de comercio, de servicio, de industria, en torno a ese mundo marinero. Hay unas posibilidades impresionantes de apoyar no solo la gran industria, como son los astilleros, vemos que hay alrededor ya grandes industrias también que no ponemos a lo mejor en coordinación, como puede ser Airbus, como puede ser Dragao Offshore, o sea, ahí hay un entorno que es capaz de seguir produciendo nuevos nichos de empleo, nuevos nichos de trabajo y yo creo que este grito nuestro de poner una línea de quizá una milla y media, a lo mejor, de barcos pro a popa, estén reclamando ese pensamiento, que puede haber un futuro importante si ponemos en valor eso que tenemos. Bueno, pues ya ven, esta regata parada de Indias tiene como las grandes obras de teatro, mucho más encerrado dentro de sus palabras de lo que hay escrito, es decir, estamos hablando de una regata que tiene detrás mucho más, nos lo estáis explicando además maravillosamente. ¿Requisitos para participar? Vamos a meternos ya en lo que es la acción en sí. Un barco, ¿no? De vela, ¿no? Tener un barco, ¿no? No, tener un barco o un amigo que tenga un barco. Sí, sí, soy yo. Alguien dice, es que no hay muy poco, eso es muy caro, ¿es muy caro para quién? En el barco van ocho, nueve personas, siete personas, habitualmente, bueno, a lo mejor uno tiene que hacer el esfuerzo, pero los demás van gratis, ¿eh? O sea, ciertamente hay que quitar ese pensamiento, la bahía tiene navegantes de todas las escalas sociales, que tienen su propio barco, que salen a navegar, que se quitan muchísimos problemas de en medio, viendo solo el mar, la gaviota, el sonido del mar, la pesca, la regata, el paisaje, el silencio, o sea, realmente ahí hay gente de todos los colores, de todos los pensamientos, y por lo tanto quitemos ese milagro de decir, esto es de señorito, esto es de la high life, no, 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 no. Si uno va a las amarras en el náutico, en Puerto América, en los náuticos de alrededor, en Rota, etc., vemos que clase de gente también ha encontrado que ya era hora de salir a la mar, porque tenemos la mejor mar que pueda haber, segura, serena, tranquila y con muchísimas ayudas, ¿no? Pero en este caso en particular, imagino que habréis canalizado, ¿no?, esa inscripción a través de... Sí, bueno, se ha pedido ese requisito, la primera, que decía la carta de declaración, es tan enamorado de la mar, es la primera, usted salga la verdad, porque le gusta, por supuesto, y a partir de ahí no hay más requisitos, tener el barco despachado legalmente, sus propios papeles, su propia documentación, segundo, tener el seguro que tiene usted obligación de tener en el barco y tenerlo con su pago anual en regla, y tercero, si es posible, tener también la licencia federativa que le da respaldo al propio título de quien lleva el barco como armador, como patrón, como caña, y que tiene un amparo importante también del respaldo de la Federación Andaluza de Vela. Por lo tanto, ahí hay... Pero no hay más requisitos. No, 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 aquí, además no hemos sido muy... Aquí me pasa el... Bueno, en Monche de Julio me pasan aquí, eso, el planning, ¿no? El planning, el planning. Ahora lo repasamos. Ahora, quizás fuese bueno... Yo creo que vamos a llegar a 100 barcos. Cuando estuvimos en Trafalgar en el 2005, que es nuestro antecedente... Antecedente, sí. Nuestro antecedente, allí íbamos 125 barcos y 1.000 tripulantes. En Trafalgar. Sí, pero bueno, con una particularidad, que esta vez no vamos a tener a los ingleses y a Nelson amenazados. No, 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 en absoluto. Hombre, lo que sí es verdad es que allí, en Náutico de Cádiz, con la gente de la Federación y nuestros ayudantes y nuestros amigos encantadores, pusimos la línea que el francés no supo hacer. Hicimos la línea que no fue capaz de hacer la vallada. Pero eso fue hace ya tiempo. Eso fue hace muchos siglos. Y desde entonces hasta aquí no hemos vuelto a tener una parada naval. Que tiene también su propia regata complementaria de bajada. Vamos a subir en parada naval y si el tiempo y el meteo no lo autorizan, no lo permite, haremos también una bajada en regata. Se espera vientecito, ¿no? Vientecito de levante. Bueno, seguro que, por supuesto, el viento que haya, haga el que haga en el recorrido que vamos a hacer. Sí. Es el único sitio de la Bahía de Cádiz que, por ejemplo, con levante, está en Socaireo. Ajá. O sea que tú ves que está el mar con su cabrilla. Lo hizo y sus cosas. Con sus rachas de viento y tal. Y allí atrás, toda la canal del sur, es que da, la canal vieja, es la que da realmente alegría navegar por allí viendo que puede haber mucho viento, pero en cambio allí estamos muy socaireados. Y es muy importante, porque uno sale y si está incómodo en algún sitio, dice, no, por aquí se está muy cómodo. Hay mucha gente que fondea la canal del sur, pues, por ejemplo, si ya se levante fuera en verano y fondea delante o debajo del Hotel Atlántico perfectamente. O la parte del parque de Alameda, o sea, es un sitio muy, muy, muy navegable. Al Socaire, como bien dicen muchos. Al Socaire, al Socaire. Adelante, Julio. No, perdón, porque es importante, porque también lo ha organizado, en que la gente que vaya a ver la regata vaya al Paseo de Santa Bárbara y a la Alameda, porque allí va a encantarse la salve marinera por el coro de Kiko Zamora. También ha previsto el Ateneo que haya un ramo de flores que se va a llevar en sodia hasta la Capitana, a la altura del Faro de las Puercas. Esa ha previsto que Animarte haga una recreación histórica con un sumor correspondiente, que va a haber unas camas elásticas, que va a haber un concurso fotográfico con unos premios que da el Ateneo y que va a haber un concurso de relato corto, una pequeña pintura que vamos a ir con los chavales con unas cartulinas. Es decir, que vamos a intentar que esto sea una cosa de fiesta vivible. Muy festiva. Que cale tanto, que haya una estética de la muralla hacia el mar y otra estética del mar a esto. Y el dron este, que es una maravilla, pues va a hacer que esto ponga a Cádiz la retina de muchos sitios, porque una vez que entra una cosa en YouTube, eso llega a Nueva York, llega a todos lados. Por lo tanto, otro de los objetivos de todo este colectivo y de flote, de conferencia, que es poner en la retina de Cádiz con algo más de lo que ya lo hemos puesto. Lo de siempre que está muy bien y algo más. Lo del dron nos va a dejar una peliculita. Sí, pues mira, precisamente de eso os iba a hablar. A todos nos gusta YouTube porque encontramos muchas cositas, pero ya que estamos en Onda Cádiz, que es la televisión de los argentinos, nos tenemos que sacar el comprobado, ¿no?, de que nos vais a dejar las imágenes. Pues, naturalmente. Sí, claro. Ahí se va a aparir un instrumento de marketing y de publicidad y de venta posible de Cádiz, desde el dron, diciendo, ¿es posible formar una línea de 100 barcos? ¿Es posible tener esas fachadas detrás con la Alameda, el parque, que toda esa zona del Castillo de Santa Catalina, Castillo de San Sebastián, hasta la Boya Ana y Vuelta, eso se vende solo. Pero si se utiliza bien después, es que le va a servir para todo el mundo. Sobre todo en la era digital. Será un servicio magnífico para el fijo. En la era digital en qué vivimos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Aquí tenemos algunas cositas que nos habéis traído de marketing, de un poco de merchandising y de obsequios. Vemos recortables para los niños, nuestro cartel. Bueno, todas las cositas que nos habéis traído. Muchísimas gracias. Repasar, por cierto, y recordar que la parada regata-flota de Indias, de Cádiz, que celebra o brinde homenaje al tricentenario y a esos hombres que hicieron posible que Cádiz se convirtiese durante 100 años en la capital del mundo, luego, bueno, circunstancias históricas nos hicieron bajar de ese pedestal y cosas que yo creo que es mejor obviar después de lo que pasó a partir del 19. Sí, adelante, Moncho. Hombre, yo creo que si vamos terminando no sería caballeroso no demostrar claramente aquí el agradecimiento que tenemos a aquellas instituciones que nos han patrocinado. Bueno, primero el Ateneo. Primero el Ateneo. Y eso lo digo yo porque como eres vicepresidente primero del Ateneo, está mal que lo digas tú mismo. El Ateneo no quiere medallas, lo que quiere es pasar las cosas y que las cosas se hagan aunque la medalla se lleve con su. La gracias por parte de la ciudadanía. Venga, adelante. Pero, amor, realmente esto es inviable sin el buen apoyo y el buen entendimiento que hemos tenido con la Diputación Provincial que actúa en nombre de todas realmente las autoridades y las instituciones públicas. Pero agradecimiento muy especialísimo hacia la Fundación Unicaja, que ha sido nuestro potente esponso para hacer viable esto y que estará presente con una carpa también en Santa Catalina y en el Club Náutico a la hora de las papas con chocos, diríamos. Navantia, Navantia. Y también tenemos el agradecimiento hacia Navantia y hacia la Autoridad Portuaria que nos apoya con su fuerza institucional. Al fin y al cabo es la autoridad sobre lo que vamos a navegar y su propia ayuda. Y tendremos también refrescado por la tarde todo el esfuerzo que se haya hecho en esa mañana tarde con Cruz Campo que nos pone a nuestro servicio toda la cerveza que seamos capaces de refrescar con los que se hayan cansado y con los que no se hayan cansado. O sea, realmente ahí hay un apoyo institucional y un apoyo de sponsor y de patrocinio que sin ello no sería posible. Bueno, nos tiraríamos aquí hablando hasta que acabe el programa, hasta la hora y media. Pero, como sabéis, el tiempo en televisión no es oro, es gloria. Y tenemos el resto del programa con más invitados. Tan solo recordarles, si os parece, Moncho Julio, que esta parada regata, como decía Flota de Indias Cádiz, se celebra el próximo domingo 21 de mayo. El horario, a las 11 de la mañana, habrá una convocatoria en Santa Bárbara a la espera de esa parada, con talleres, juegos, con hinchables. A las 11 y media los barcos irán formándose en línea en el puerto frente al Náutico. A las 12, la salida de la parada naval en línea hasta la Boya Ana. A la 1, la salve marinera de la que hemos hablado, cantada e interpretada por el coro de Kiko Zamora en Santa Bárbara. A las 3 de la tarde, parada naval y regata de Boya Ana hasta el Real Club Náutico. De 4 a 5, reunión festiva en el Real Club Náutico y almuerzo marinero, esas tapas con chocos. A las 5, acto de patrones y navegante en el Real Club Náutico. A las 7, entrega de premios y reseñas honoríficas y trofeos. Y a las 8 está previsto el final del acto. ¿Alguna cosita que me haya dejado? Bueno, los que también han participado, aficionados, rumbo sur, cadigrafía, de sobrino, cabinada del mar, es decir, una marinería que hasta veis también muy... Eva Nye, Eva, Eva, no es un apodo cariñoso. Eva González, ¿sí? Eva es una secretaria magnífica. Es una chica que... Que ha hecho posible... Esto, con lo fácil que parece, es como llevar una piedra de gato por una carretera. Ha habido igualdad, ha habido paridad, porque éramos 20 hombres y una que valía por 20. O sea, que ha habido hombre y mujer en paridad. Vale, vale. O sea, esto es un milagro que podamos tener cerca de 100 barcos, realmente desde todas las partes del entorno. 15, 16 clubes van a estar ahí representados por su propia embarcación. Pues vamos a hacer una cosa, Moncho, Julio, si os parece, vamos a citarnos para hacer un balance, ¿no?, de lo ocurrido, o ya la semana que viene, o la siguiente, que tengamos esas imágenes que nos vais a acceder tan amablemente. Eso, fotos de arriba y fotos de la regata y hacemos el resultado. Muy bien. ¿Hacemos así o no? De acuerdo. Quedamos en eso, ¿no? Encantado, encantado. Pues nada, muchísima suerte el llamamiento que hemos hecho a los amigos que quieran inscribirse, con una serie de requisitos que también hemos repasado, y sobre todo a la ciudadanía, que acompaña a la regata. Bueno, y gracias, Enrique Miranda, porque nada más que hay que llamarlo para que inmediatamente se ofrezca y facilite estos encuentros. Bueno, a la casa, ¿no? Y a la casa. Da gusto venir a Onda Cádiz Televisión y te agradecemos, por supuesto, esta entrevista de ahora, que nos ayuda tanto también. No hay de qué, no hay de qué. La gracia al resto de esta casa, que como siempre hace de altavoz, qué menos, ¿no?, que apoyar y difundir esta acción, sobre todo teniendo en cuenta en torno a este tricentenario que estamos celebrando. Julio, Moncho, gracias. Gracias a ti. Nos vemos, ¿eh?, para hacer balanza. De acuerdo, muchas gracias por todo. Y ya saben, el próximo domingo, esta parada regata flota de indias. Hay que participar aquellos que, bueno, que tengan la suerte y oportunidad de disfrutar de esa navegación, acompañándola o participando en la misma y, sobre todo, los que quieran acercarse a los puntos que hemos comentado, donde se ve esa maravillosa hilera, esa procesión de casi 100 buques que vamos a tener en nuestra bahía, celebrando este tricentenario. Nosotros seguimos aquí en El Mirador con más temas, así que ya saben, no nos abandonen porque regresamos enseguida. ¡Gracias!